Ya vas, carnal Échame un rayo en tu moto Que esta pena no soporto Ya no la puedo aguantar Tú crees, carnal Que la chava que más quiero Se fugó con otro ñero Que le acabo de presentar Ya vas, carnal Si mi vida no retoña Todos los de mi colonia, hijo Se van a burlar y me caen Ya vas, carnal Pero no vale la pena Te juego hasta mi melena, hijo Que esa chava volverá Órale, mi cuais Vamos a tupirle duro al chupe Saludcita pues Pa' toda la chilanga banda Ya vas, carnal Yo agarrado Yo agarrado de la moto Ella abrazada con otro ¿Quién sabe dónde andará? ¿Quién sabe dónde andará? Ya vas, carnal Cámaras cuando lo supe, hijo Le tupirre duro al chupe Y no la puedo olvidar Ya vas, carnal Si mi vida no retoña Todos los de mi colonia, hijo Se van a burlar y me caen Ya vas, carnal Pero no vale la pena Te juego hasta mi melena, hijo Que esa chava volverá Ya vas, carnal Te amo, carnal